Al final, fuera de casa, no conseguimos competir de la manera que quisiésemos. Al final, nos ganan ahí duelos muy fáciles, es lo que tenemos que mejorar y conseguir cambiar desde ya, porque esto recién empieza la liga fuera de casa, pero llevamos una dinámica en los últimos años no muy buena fuera de casa, bueno, muy buena no, fatal y es lo que tenemos que mejorar, porque dentro de casa sí que compite bien el equipo siempre, da la cara, pero fuera de casa, aunque por momentos lo intentamos, fuera de casa es donde está el problema. No, no ha podido ser, al final cuando mejor estábamos ha venido el golazo de Iago de Falta y bueno, al final lo hemos intentado como hemos podido, pero bueno, no ha podido ser. Esto acaba de empezar, es verdad, y bueno, ahora pensaría en conseguir los tres puntos y bueno, y tener seis puntos de nueve, que es el objetivo a partir de ahora.